Nuestra Carmelita Salinas habló sobre la visión que tuvo Lucía Méndez y dijo que ya no cree en Quetzalcóatl, que solo cree en Dios y en la Virgen. No creo en los brujos, en las brujas, no creo en esas jaladas, ni cómo te va a ir este día, ni cómo te va a ir mañana. Yo creo en Dios y en la Santísima Virgen. No, 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 no creo, no, no, no creo, no. Los paranormales son los que dan las noticias esas. Ah, pues no, si le apareció a ella, a mí no. No, no lo veo ni bien ni mal, es cuete de ella. ¿Qué voy a hacer yo? La quiero mucho y es mi ahijada. No, 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 hay que meterse de la buena, mejor. No, no, no está acá. Vámonos a tragar, vente, vámonos. No, yo no sé ni quién es ese güey. Pero, pero, ay, hijo. Yo le rezo a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima, nada más. No hay como tener fe en Dios y en la Virgen. Y no fumo ni tomo ni nada. Así como Carmelita, pues qué rol era la que fuma para ver si nosotros también lo vemos. Reporto para El Capitalino, Mayanín Olvera. No hay como tener fe en la Virgen Santísima, no hay como tener fe en la Virgen Santísima. No hay como tener fe en la Virgen Santísima, no hay como tener fe en la Virgen Santísima. No hay como tener fe en la Virgen Santísima, no hay como tener fe en la Virgen Santísima. No hay como tener fe en la Virgen Santísima, no hay como tener fe en la Virgen Santísima.